yo este juego no lo tuve original yo lo tuve recuerdo haberlo comprado una vez lo recuerdo perfectamente pero que no salía ni de coña iba a salir ese juego a ver shankar esto pero lo devolví y lo cambié por otro juego directamente cpc coding vale, venga, lo definí a ver, vamos a poner la ficha de Indiana Jones y el templo maldito temple of doom no templo no, temple ahí está Indiana Jones y el templo maldito vale, vamos al navegador este es el último que vamos a probar hoy aunque mañana tengo que presentar mi mi candidato para destrucción mira, este es el que yo me compré este es el que yo me compré y no salía o sea, la OPQA y el disparo el espad coño ahí ponen ahí la roba porque le he hecho poner la roba ahí bueno dice el juego Indy se encuentra en el remoto pueblo espérate espérate dos niños del pueblo Indy los descubre secuestrados en el malvado palacio de Bangkok casa de Mahara de Mahara el palacio es además el templo secreto de la secta de la muerte Tugi el gran sacerdote Mola Ram como Mola Ram Mola Ram Mola Ram ha obligado a los niños a escarbar en las minas vamos a seguir leyendo las instrucciones en busca de las piedras preciosas y de las piedras sagradas Sankara todo el juego tiene lugar debajo del palacio tú eres Indiana Jones y tu misión es rescatar las piedras nivel 1 Indy debe rescatar a los niños luego evitar que le alcancen los malvados Tubis que le persiguen por la mina al llegar a la entrada del túnel Indy se sube en una vagoneta ya que le siguen persiguiendo los Tubis debe intentar no salir de las vías teniendo en cuenta que a veces faltan reiles y que hay saltos murciélagos y hasta un Tugi gigante o acá los Tubis y va al trá en el templo maldito Indy debe llegar hasta la piedra Sankara que está delante de Cali la diosa de la muerte una vez que haya cogido la piedra Indy sale hacia la mina esto se repite hasta que recupera tras piedra y luego ya solo queda escapar por un puente colgante si tienes éxito obtendrás una ronda de bonificación usa el botón de disparo para usar el látigo que se desplegará en la dirección que estás mirando puedes usar el látigo para atacar a los guardias Tugi matar murciélagos romper cerraduras dar a la falda con esto a los niños etcétera bueno pues las instrucciones son bastante simplonas son bastante simplonas vamos al juego vamos al juego pero por cierto nos dice verde y las teclas las teclas que me den que me den las teclas nos han dicho las teclas no? PQA pero y todo el espacio cuál es aquí el botón el número 2 espero que no sea ese el botón de disparo no y si no podemos usar más el joystick supongo yo que podamos comodores otro usar joystick o teclado ah pues lo usamos el joystick vamos a probarlo vamos a probarlo pero antes ya que hemos hecho eso podemos ver el trailer de la John y así nos ambientamos un poco más es lo que os molaba os voy a ir a la película y quería seguir viviendo la la experiencia ¿no? de de la película y digo ¿por qué no? pues ¿por qué no? pues ¿por qué no? si la aventura tiene un nombre debe ser Indiana Jones el doctor Jones se ha encontrado en la ciudad y me lo va a entregar ahora ¿quién es ese? me encanta ese personaje esa es la mujer de Spearver bueno fue la mujer de Spearver no sé yo si sigue en casa no no soy científico ¿qué clase de investigación harías conmigo? ay, 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 ay actividades nocturnas en postura preferida para dormir costumbre de la gente oye, ay, 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 ay que que ligón que ligón 7 era que ligón 7 mira ahí está papón es que la cena de esta película me parece la peor de la trilogía igualando igualando a la cuarta aunque la cuarta creo que es peor porque tiene más delito porque tienen perspectiva y joder a Spearver porque coño te dejas que escriba John Lucas las mierdas esas que diriges a veces es que la cuarta es horrible la cuarta es muy mala pero yo creo que esta tiene porque le encantó de la época pero tiene cosas que se salvan la cuarta también tiene alguna escena memorable que está muy bien pero que el guión es tan malo que dices pero pero por qué pero por qué y se nota que ha metido la mano John Lucas igual que en esta esta ha metido la mano John Lucas a fondo pero a fondo y Spielberg pues dijo como bueno esto es lo que hay pues ya está pero claro la primera se llevó lo que es los elogios de la crítica y se llevó la pasta ya se llevó la pasta fíjate tú con las ceras tan guay que tiene la película y mira lo que eligen para el trailer no le trae la y para ayudarle le entregó cinco piedras sagradas con propiedades mágicas piedras mágicas fortuna y glos John su lugar dormiría más cerca para mayor seguridad doctor Jones estaría más segura durmiendo con una serpiente y anda que está haciendo como molaba creo que la calificaron como como de terror sin alemana bueno bienvenido bienvenido como te ha ido el día te ha ido guay ha sido un día molón ha sido un jueves estupendo con buena perspectiva de igual mañana bien hola caracola hola caracola hola caracola hola caracola hay que aprender a saludar y tienes que entrar ahí saludos saludos y salchichas para ti vamos a seguir vamos a seguir este para mí es de la peor de la trilogía original ahora es que la cuarta tiene delito porque es que la cuarta es que parece que te has quitado por John Lucas es que es John Lucas vamos a seguir vamos a seguir viendo este pero esta película tiene escenas memorables fíjate que han pasado del principio espectacular de cuando el avión revienta y saltan sobre la montaña en una puñetera barca inflable que eso yo de pequeño decía eso es ridículo yo de pequeño decía cuando vi aquello porque lo vi es chico porque esta película dicen que era para mayores de 13 años o 14 no sé creo que gracias a Spielberg pues creo que crearon la categoría pero cuando tú veías caer la barca hinchable y decías yo de pequeño decía eso es imposible eso como va a poder ser como te vas a poder tirar a 3000 metros a 3000 metros o 2000 o 500 metros tirando de una barca inflable y vas a aterrizar y además bajar en la montaña luego es imposible lo tiene todo pero esta película es muy divertida es mala pero es muy divertida la escena del puente también se me había olvidado es que tienen muchas escenas que son cine puro de cine puro esto es y no han puesto nada ni del puente han hecho referencia a la primera parte si pero yo creo que aquí John Lucas metió bastante la mano metió bastante la mano y no debería de tepir ver lo que pasa que bueno como era la idea original de los dos oye que trailer con que escenas más mal elegidas hombre prefiero estos trailers que esconden muchas cosas y luego ves la película y te flipas pero o sea que hoy en día que te cuentan prácticamente todas las películas en el trailer como por ejemplo la última de Shyamalan yo no quiero o sea no me hace falta verla ya he visto el trailer en el trailer te enseñan absolutamente todo y dices tú bueno y además sabes que la película es mala dices tú esta película es malísima venga pues vámonos al juego del templo a ver si después de estar emocionado con Indiana Young pues seguimos con la aventura se supone que es OPQA y el disparo lo ponen en la arroba pero supongo yo que no 1, 2 S pausa 1, 2 M música que no música me suelo de la música el 1 y el 2 que pone que pone y el disparo pero bueno tengo que disparar con el 2 1, 2 colores a ver 1, 2 no hace nada a ver vale vamos a poner el control alternativo en java cpc que lo que hace es poner el joystick con OPQA vamos a poner control alternativo vamos a jugar ahora hostia uuuh cae un látigo seguro cae un látigo creo que este juego estaba roto ahora nos miramos en Spasov mira tenemos un musiquito a ver se quita la música pues ya vamos a dejar la música hombre pues esta gracia si no está mal no los mato corre 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 pues el multiscroll no está mal el scroll direccional no está nada mal un poco robótico nueve niños han sido capturados a eso ah pues si está basado en está basado en la la recreativa eso que es hay algo ¿no? ah pues me puedo meter dentro y no ¿qué pasa tío? ah y mira tiene vale vale ya sé lo que es eso es lo que hemos visto en la recreativa allá va ¿qué te ha pasado? para enchufar el látigo que parece otra cosa o más salchicha es una salchicha haz de cuero agarrarla bien me he caído me he caído me he caído no allá va allá va venga ya voy ya voy ya voy engancha engancha el látigo no lo engancha ¿por qué no lo engancha? cae con la puntita cae con la puntita nada más cae con la puntita nada más no engancha el látigo no sé por qué hay que dejarlo pulsado darle para arriba ¿qué te pasa chiquito? ahora te abro ahora te abro espérate que estoy salvando a niños no entiendes no puedo no puedo hay he pasado no sé cómo hay que dar para abajo hay que dar para abajo me gustan los gráficos están están muy chulos son más de msx que incluso de espectro me suena más a msx que espectro están muy chulos están muy chulos puede hacer que la versión de msx me cago lo más ¿yo puedo lanzar el látigo? ah sí sí puedo que tonto sois os cae por vuestra propia mina mina ah mira cae dos niñas toma 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 y toma le hemos salvado a dos niñas a dos chiquillas hostia está el puente de la película hostia hostia qué hostia me he pegado ¿no? como me he caído que tenés cuidado eso sí la música yo creo que la versión yo creo que esto es un port pero debe ser que o incluso puede ser bueno de comodores no a mí me suena más todo a msx a ver si me pasó la primera yo creo que estaba roto que no se podía pasar de la primera joder leche que difícil enganchar el látigo joder no se engancha bueno bueno venga voy a pasar de cancharlo me cae esto cae la salida ahora ahora probaré ahora probaré si estoy obligado la música me está dejando sordo coño ha salido el mago mago asqueroso ese más 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 ahí ah vale que tengo está súper cerca cago la más cuántos me quedan ya está nada ningún chiquillo voy a intentarlo otra vez voy a intentar otra vez que está chulo que está chulo pues no está mal yo había escuchado muchas cosas malas pero no está nada más voy a quitar la música que me tiene un poco loco porque pretende ser una especie de banda sonora y o sea acompañando ahí los momentos de tensión mira está chulo toma toma vale dos nenes los niños con los chiquillos que los tienen esclavizados el matriarcado hostia ahora es que el mago con los cumbres no no vea no estoy tardando tanto estoy corriendo no pues ahí arrepiéntete arrepiéntete peregrino penitente no no es así como había que pasar al tercer sello o segundo sello no sé el primero el de arrepiéntete era el primero el primer sello arrepiéntete manguerrián no está no está nada mal no está nada mal en el juego solo el penitente pasará bueno pero es que tú te lo aprendas de memoria yo he cogido el espíritu de la frase que yo tú habrás leído el diario el padre de Indy pero ¿cómo se llamaba el padre de Indy? tú todo sabes de memoria como debe ser tú todo sabes de memoria tú sabes el dedillo pues la vi hace poco porque digo voy a verla en 4K que no la he visto en 4K la he visto mil millones de Henry John Henry claro no si se llamaban igual no si no igual me han puesto el nombre del perro de Indy hay quieto pero bueno si te da con el látigo desgraciado bueno los chiquillos tienen poco futuro bueno que yo sepa este juego tenía leyenda por lo menos yo había escuchado que estaba roto vamos un momentito al navegador no lo voy a intentar más pasar porque este juego necesita esto sí que necesita memoria muscular memoria muscular espérate a ver un segundito donde está Indy ficha y otras webs a ver yo creo que estaba roto ay mira te trae un mapa el juego te trae un mapa de la versión de estuche supongo yo oh que chulo es que estas cosas molan porque tú te las comprabas parte del videojuego parte de lo que es la película el merchandising y tal pero merchandising bien hecho hombre este tampoco parece que esté muy bien hecho no hace un poco regulero un poco regulero parece que está hecho en una hoja de papel no un folio no sé venga va a ver si encontramos por ahí lo de que estaba roto en CPC Power yo creo que sí que ponían las cosas los las anécdotas a ver yo creo que está a ver dice pero vamos a ponerlo esto en español que yo entienda el francés es que yo el francés lo entiendo así de aquella manera Lola juega como profesor truco este no estaba roto en el menú principal escriba la palabra Jimbo sonará un pitido durante el juego la tecla atrás te permite pasar al siguiente nivel pues no no en ningún sitio ponen que el juego estuviese roto bueno pues me habré equivocado me habré equivocado con otro juego el tablero de pantalla del juego normal R1 y R6 se registra sin cambio pero el área realmente utilizada es más pequeño que se registra no en ningún sitio eso es más pequeño la tecla no en ningún sitio Gracias por ver el video.